Música Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Y Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir Perdona si me canso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad mi castigo Échame, Dios, una mano Que quiero olvidar Música Mi Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir Perdona si me canso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Música Dios, por favor, yo te lo ruego Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad mi castigo Échame, Dios, una mano Que quiero olvidar Música 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 Música